El problema de las visitas Venía desde la semana pasada varios internos De aquí del establecimiento de ejecución penal Número 2 de General Roca Habían presentado un recurso de amparo Ante el juez Juan Pablo Chirinos Aquí en la ciudad judicial ¿Cuál era el motivo? Bueno, es que se había restringido el ingreso de las visitas Sábados y domingos Se había dividido en distintos días de la semana Y esto generó una preocupación entre los internos Que la manifestaron hoy A cerca de las 10 y media de la mañana Los internos de Pabellón 3 Comenzaron una manifestación Que luego se transformó rápidamente en un motín Según la información que estamos obteniendo Hasta ahora del mediodía Han destrozado el sistema de calefacción Varias celdas Han quemado colchones Y rápidamente se presentó El juez Juan Pablo Chirinos Y el fiscal Miguel Fernández Jade Que les están abordando en estos momentos La situación El diálogo se cortó imprevistamente Y fue allí que llegaron efectivos Del grupo Bora Cerca de dos efectivos ingresaron Y según la información que estamos recibiendo Hasta ahora de la tarde Ya están retomando parte El control de parte De la celda de este penal El pabellón 2, 3 y 4 Permanecía tomado hasta hace minutos nada más Y según extraoficialmente Nos están comentando Esta situación se está normalizando El resto de los internos Se había trasladado Hasta el patio externo De la cárcel De la ex cárcel de encauzados De manera tal De mantenerse lejos De la violenta situación Que se estaba generando Por lo menos Vimos salir a un efectivo De la policía Con una lesión en la mano Pero hasta el momento No sabemos si hay más Internos o policías Lesionados en el interior del penal Han llegado Han llegado referentes Del observatorio de derechos humanos También había visitas Y este representante De la pastoral carcelaria Aquí en el momento En que se desató el motín Bueno, fueron rápidamente evacuados Y trasladados Hasta la parte externa del penal Hasta tanto se normalice La situación Ya son casi Las dos menos cuarto de la tarde Y sigue tensa todavía La situación El juez todavía no ha salido Y reitero La última información Que tenemos Es que hasta hace minutos Avanzó el grupo Bora Para retomar el control De al menos tres pabellones Que estaban en manos De los intangos Que firme, que firme No importa lo que lleva No importa lo que hace La gorra Procedimiento naturalizado Es después golpearlos Ante cualquier reclamo Todo termina en golpes Así que ¿Pudo confirmar algo, señoras? Porque decían que hubo varios destrozos Que hubo varios problemas adentro Con quema de colchones Y eso Yo no vi nada Porque lo que había ya era humo No se veía nada Y yo pasé por el pasillo No es que estaba adentro Porque justamente Como nos avisaron Salimos Hay carencia de insumos Hay carencia de buenas ideas Como para que esto adelante No hay ningún proceso De reinserción De los internos Es verdad que hay escuelas Es verdad que hay algún taller Pero la realidad Es que los que estudian Son minoría Los que trabajan Son una ínfima minoría Entonces seguimos Más allá de la apariencia De que esto se ha organizado mejor En realidad todo continúa Con mucha inactividad Por parte de los internos Sin poder hacer un proceso De organización De socialización De socialización De socialización